Muy bien, en vivo y en directo, seguimos con todo, señores, qué tarde hoy, qué tarde. Hoy es noche de reina y también noche de postulantes, porque indudablemente la gente las quiere volver a ver y las va a querer volver a ver esta noche, este sábado a la noche, seguramente. Así que bueno, seguramente que va a ser importante. Una pañada, chicos, una pañadita, un poquito de música, señor Rafa. Ahí está. Ahí está. Bueno, una pañadita para que ustedes la vayan viendo. Participante 1, 2, 3, 4, ya se van a presentar, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Son 12 postulantes, de las cuales 10 son de la región y 2 son de Hernando. Van a tener ellas la posibilidad de estar sobre el escenario y ver, indudablemente, qué dice el jurado, porque 3 se van a bajar con un título, reina, virreina y princesa, de la fiesta nacional del Maní, en esta edición número 55. Por supuesto, las está viendo el país y el mundo en este momento por internet. Así que, si alguien tiene parientes por allí, háganle una sonrisa a la cámara. Y esa sonrisa que ustedes le están haciendo a la cámara, no diga nada que yo les dije, ¿no? La está evaluando el jurado. Eso para que se pongan un poco más nerviosos. Qué malo que soy. Bueno, vamos a charlar con ella muy sintéticamente, nombre y lugar de donde viene, ¿no? Por supuesto, lo más importante. Hola, buenas tardes. Soy Tani Seranelli, la localidad de Villa María. Villa María presente. Estuvimos esta mañana en Villa María. Muchas gracias, nos han atendido muy bien, ¿eh? ¿Cómo la están pasando? Re bien. Toda la suerte. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Camila Clemente y soy la representante de la localidad de Oliva. Oliva está muy bien representado. Estuvimos hablando con Ariel esta mañana, mi amigo Ariel Galíndez. Bueno, ¿cómo la están pasando? ¿Bien? Hermoso. La verdad que Hernando no ha recibido con los brazos abiertos. Y tanto yo como la once postulante hemos encontrado muchas personas cálidas y nos han brindado todo el afecto. Muy bien, muy bien. No, eso es para las reinas nacionales. No, Leandro. No, ellas todavía no tienen título. No, son principiantes. No, no me puedo meter en la vida privada de ellas. No, no. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Julieta González y represento a la localidad de Hernando. Bueno, ¿cómo la estás pasando? ¿Con las amigas? ¿Se han hecho amigas de verdad? Sí, la verdad que sí. Es un grupo muy unido por suerte este año. Bueno, mucha suerte. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Evening Andrés de la localidad de Chazón. Sí, Chazón. ¿En Chazón todas tienen los ojos así como vos? Sí, somos todas así con estos ojos. Bueno, vamos a ir a Chazón entonces. Bueno. Hola, buenas tardes. Soy Virginia Bergami de Villa María. Bien. Muchas gracias, Villa María, que nos han entendido muy bien esta mañana. ¿La están pasando bien? Sí, re lindo. La verdad que es maravilloso. No me lo esperaba. Y bueno, hermoso el día. ¿Nerviosas? Un poquito. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Magalí Merlo y represento a la localidad de Espeñaderos. Bien. ¿Cómo has pasado estos días? ¿Cómo te has integrado? Muy bien. Gracias a toda la gente y toda la comisión de la Fiesta Nacional del Maní. Y aparte nos tocó un grupo hermoso, los cuales más que todo nos llevamos muchas amigas. Así que agradezco toda la fiesta. Qué lindo. Eso es lo que nadie les va a quitar, la amistad. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Iván. Yo soy de la localidad de Arroyo Cabral. Arroyo Cabral. Nosotros ya tenemos una reina de Arroyo Cabral. Así que... ¿Está Selene por ahí? Muy bien, Selene. Bueno, así que vamos a ver. Ella viene en busca de revancha, Selene. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿qué tal la está pasando? Bien, por suerte, maravillosa. Y bueno, y contenta de estar acá y poder representarlo a mi localidad y poder representar a ustedes durante un año. Bueno, toda la suerte, ¿eh? Suerte. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gisela Bonardo. Estoy representando a la comuna de General Fauteringham. Y bueno... Por favor, el jefe comunal te está viendo por internet en un bar de Buenos Aires. Sí, me estuvo diciendo, sí, que me iba a ver. Así que bueno, un saludo para toda la comunidad de General Fauteringham. Y bueno, y para él, y para Nori también, Rodríguez, que se está portando muy bien. Y bueno, para toda la gente de Fauter. Muy bien, muy bien. Bueno, Daniel, listo lo tuyo, podés continuar, ¿no? Bueno, a ver. Hola, me llamo Carla, vengo de General Cabral. Bueno, ¿cómo la están pasando? Muy bien, muy lindo. Cabrera, ¿está con una representante actualmente? Sí, Sofi. ¿Está Sofi? Sofi, hola Sofi. Bueno. Hola, muy buenas tardes. Soy Romina Suárez, represento la localidad de Pasco. Bien, la gente de Pasco. Siempre vienen, todos los años viene Pasco, ¿eh? Muchas gracias por estar. ¿La pasan lindo? Sí, hermoso. Aprovecho por agradecerle a la gente de Hernando, que nos recibió muy bien, a la comisión organizadora, y un saludo para todo Pasco. Y especial al Intendente Daniel de Albona. Para Daniel también. Bueno, le mandamos un saludo. Gran amigo Daniel, ¿eh? Bueno, seguramente venir hasta Hernando es todo un desafío para la gente de la región, ¿no? Sí, es muy lindo. Realmente se forma un grupo muy, muy lindo. Con las chicas compartimos estos días cosas maravillosas y únicas que nos vamos a llevar todas, lo mejor de todas. Bueno, me alegro mucho. Vamos a presentar a la próxima participante. Buenas tardes. Mi nombre es Lucila Giraudo y estoy en representación de Punta del Agua. Muy bien. Punta del Agua, otra de las localidades que nos está viendo también, que permanentemente nos sigue, nos acompaña. Bueno, Lucila, seguramente con muchas expectativas, ¿no? Sí, por supuesto, como todas nosotras. Muchas expectativas. Y muy agradecidas con la fiesta del Maní, porque nos ha brindado mucho en esta jornada y el domingo pasado también. Y bueno, nos va a seguir haciendo hasta que termine la fiesta. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Belén Rossi y represento acá en la localidad de Hernando. Bueno, Belén, ¿cómo han sido estos días con tus amistades, con tu gente? ¿Hay muchos nervios? Bueno, la verdad es que la estoy pasando muy bien, a pesar de que hace unas semanas estuvimos con las chicas, el contacto siguió a través de Facebook, el chat. La verdad que es un grupo hermoso, son muy divinas todas y creo que todas tienen condiciones, por eso les deseo toda la suerte del mundo a todas. Y en cuanto a los nervios, me encuentro bastante tranquila, creo que va a ser esa mañana, en el momento, pero por el momento estoy tranquila y bueno, agradecer principalmente a la fiesta del Maní, porque realmente sé que se esfuerzan muchísimo para conseguir lo que consiguen cada año que hacen la fiesta y como representante de acá de Hernando, puedo vivir más y ver cómo trabajan para que esto salga como sale todos los años. Bueno, ¿cómo se ha portado Víctor Palacio, chicas? Pueden contestar todas juntas. Si tienen que decir mal, no está nada preparado esto. ¿Portó bien? ¿Las retó muchas veces? No. Él más que retar, enseña. ¿Por qué le enseña? Tiene muchos años de experiencia, así que él sabe además que tres de las que están aquí se van a bajar del escenario con un título, así que bueno, creo que también eso vale mucho. Bueno, espero que lo vivan plenamente, espero que lo disfruten. Yo siempre digo que para nosotros todos los años hacemos Noche de Reinas aquí en el canal y siempre le digo lo mismo a las chicas y después, bueno, terminan viniendo acá como reinas, como princesas, después lloran, ya dentro de un rato ya viene el llanto, todo. Pero eso es parte de la despedida, ¿no? Pero lo principal es disfrutar lo que uno hace, ¿no? Pasarla bien, ser feliz, está bien. Uno, seguramente todas con la misma expectativa, pero lo más importante es que sean felices, ¿no? Y además, bueno, por ahí si no son... Esta mañana escuché a la gente de Villa María que ya las invitaba a las 12, Víctor, ¿eh? A las 12 las estaban invitando para la fiesta, para el Festival de Peña. Van a elegir la reina nacional, virreina este año, la gente de Villa María. Y las estaban invitando a todas, ¿eh? Le decían, bueno, no se hagan problema que la que no salga reina allá tiene el lugar acá en Villa María para anotarse. Y bueno, yo creo que condiciones y bellezas les sobran, ¿eh? Así que les deseo toda la suerte del mundo, ¿eh? Toda la suerte del mundo, que les vaya muy pero muy bien. Bueno, vamos a hacer un cortecito, vamos a hacer un corte y ya volvemos con la reina nacional y ya volvemos con el sorteo también de Cooperativa La Vencedora. Now you found a secret code I use To wash away my lonely blues So I can't deny a lie Cause you're the only one to make me fly You know what you are, you are Sax bomb, sax bomb You're a sax bomb You can give it to me when I need to come along Give me a sax bomb, sax bomb You're my sax bomb And baby, you can turn